Seguimos con los futbolistas del Bahía de Santiago, estamos con el guardameta, con el capitán, con Gemma. Gemma, ¿qué tal? Bueno, con uno de los capitanes, que hoy era Oscar, pero cuando no, suele ser tú y Luis. Bueno, Gemma, se nos ha acabado el encuentro prácticamente en el tramo final con ese gol de Foster, pero bueno, es que luego lo tuviste con ese empate, el empate con ese penalti fallado. Sí, la verdad que sí, el partido fue completado y yo creo que los dos equipos tuvieron ocasión, no claras, claras en abundancia, pero sí tuvieron los dos, y es verdad que se nos fue en defensa. Fallo tonto, y después tenemos encima del penalti que fallamos y perdonamos y nos cuesta los tres puntos. Pero bueno, el equipo yo creo que se va con la moral alta, empieza la derrota, porque yo creo que habéis hecho un buen partido, sabéis que venís de un resultado muy complicado allá en casa con un mal partido contra la Soca y hoy el equipo, esos errores que ha cometido el día los ha hoy subsanado totalmente. Sí, el equipo se vio hoy con otra actitud también, y yo creo que es la línea a seguir, porque si te hunde al final la temporada es larga y hay un partido complicado y nos va a tocar perder y ganar, así que lo único es competir. Ahora, rival directo, San Lorenzo en casa, en la Barranquera, a intentar sobre todo dejar mejor imagen que lo de la semana pasada. Sí, 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 mejor imagen no, hay que sacar los tres puntos, no podemos otra vez perder puntos, porque al final, como te he dicho, la categoría está apretada y si pierdes tres partidos puedes meter abajo. Ya nada, gracias y mucha suerte. A ustedes, gracias, buen día. Gracias.